Tacos Tío Beto te ofrece ricos tacos al estilo Tijuana recubiertos con guacamole, de res, puerco, pollo, longaniza y campechanos. Acompañados de la salsa que más te guste, salsa verde de cacahuate, rajas de habanero con cebolla morada y salsa amarilla con chile de cera. Además, refrescos y delicioso café de olla. Están ubicados en Calle Juárez en la Plaza Villa de Libres, atención personal de sus propietarios, de 5 de la tarde a 1 de la mañana. Tacos Tío Beto, 30 años de experiencia en nuestro sazón.